El día de hoy te traemos un platillo rico, saludable y relativamente fácil de preparar. El poke bowl de atún. Los ingredientes son sashimi de atún, que lo puedes conseguir ya en esta presentación en el súper. También lo hay en cubitos o en steak, como prefieras. También usaremos arroz y quinoa, puede ser uno o ambos. Y los vegetales de tu preferencia, nosotros usaremos los que ves en pantalla. Lo primero es preparar el arroz. Nosotros utilizaremos esta arrocera, que es muy básica, pero muy buena, ya que garantiza que siempre queda bien. Este arroz que tengo aquí es integral. Es muy importante lavarlo hasta que se le retire todo el almidón y el agua salga perfectamente clarita. Colocamos en la arrocera una medida de arroz por una y media de agua. Esta cantidad que estoy haciendo rinde para dos personas. Muchas personas preparan el arroz para el poke bowl con un sabor neutro. A nosotros nos gusta añadirle algunos toquecitos de sabor, por ejemplo un chorrito de aceite, un poquito de sal, quizá un toquecito de orégano, ajo en polvo y cúrcuma, que son especias que nos agradan mucho y le dan aparte de todo un color interesante. Por supuesto puedes experimentar con distintas especias para encontrar sabores nuevos. Incorporamos muy bien y tapamos la arrocera para que comience su ciclo. Mientras tanto cortaré los vegetales. Yo voy a utilizar zanahorias y jícama, pero muchas personas he visto que utilizan espárragos, pepino, calabaza, vegetales verdes como espinacas, cebolla, lo que cada quien quiera. Inclusive hay quienes consideran el poke bowl como una ensalada, lo cual realmente sí lo parece. Bien, ya están mis zanahorias en bastoncitos y ahora voy a agregar una jícama. Nos parece que lo más interesante del poke bowl es justamente el contraste del arroz tibio y la quinoa con el atún y los vegetales frescos. Así que cortaré la jícama también en bastoncitos del mismo tamaño que las zanahorias. También queda muy rico si le pones edamames. Los edamames son legumbres que se consiguen congelados en el súper. Y aunque ya vienen precocidos, sí es necesario ponerlos en agua caliente un rato hasta que la pielicita esté blanda. Y si no, se la puedes retirar si quieres también. El arroz ya está prácticamente listo y aprovechamos muy bien el tiempo ya que cortamos todos los vegetales y cocinamos los edamames. Mira que bien queda el arrocero. Ahora bien, puedes sustituir el arroz por quinoa o inclusive utilizar una combinación de ambos. Lo más importante de la quinoa es lavarla muy bien y varias veces, lo cual nos ayudará a quitar el sabor amargo. La pones en un recipiente con agua, se mueve un poco, se deja unos minutos, se cambia el agua, tal vez en unas 2-3 ocasiones, hasta que veas que el agua parece clarita. En ese momento ya se escurre y se puede poner a dorar en un sartén o en una ollita con un poco de aceite. Ten mucho cuidado que no se vaya a quemar, es solamente dorarla ligeramente. La proporción es una medida de quinoa por dos medidas de agua. Puedes sazonar si quieres con sal y pimienta y cocinar a fuego lento, tapado durante 15 minutos aproximadamente. Conviene revisar de cuando en cuando, si la cantidad de agua ya se evaporó y si la quinoa está esponjosa. Mira aquí le falta todavía un poquito, pero ya va quedando muy bien. Un par de minutos más y ya quedó perfecta, está esponjosa y sin agua. Ahora vamos a preparar un marinado para el sashimi. A mí me gusta combinar el jugo de una naranja con el jugo de un limón. Y le voy a añadir también un poco de salsa de soya. Todos estos ingredientes son al gusto. Mezclamos bien estos ingredientes y este marinado nos va a servir para darle sabor al atún. Que yo lo tengo aquí ya listo en sashimi, así lo compramos en el súper. Decía yo que lo consigues también en cubitos o en el trozo grande que puedes cortar a tu gusto. Y lo vamos a dejar en el refrigerador tapado con un plástico de cocina durante aproximadamente una hora. Se puede agregar al bowl así en crudo, ya marinado. O si lo deseas puedes cocinarlo o sellarlo únicamente. Ahora vamos a emplatar. Tenemos estos bowls que están muy padres. Y servimos una porción de arroz y una porción de quinoa. Y encima vamos a colocar el atún y los vegetales. Se suele acomodar así como por secciones, separado, porque es como se ve bonito. Las jícamas, las zanahorias, los edamames. Y finalmente los trocitos de atún en sashimi. Mira que bonito se ve. Y que colorido tiene. También se le puede añadir aguacate, que queda muy rico. Y si no te gusta el atún, puedes sustituir esta misma receta con pollo, con carne o con tofu, lo que te guste. Uno de los ingredientes que también puedes añadir es alganori. La misma que utilizamos para el sushi. La cortamos con tijeras, en tiritas o en la forma que quieras. Y se coloca como decoración, pero sí aporta sabores intensos y orientales al platillo. Opcionalmente, y hablando de condimentos orientales, te recomiendo utilizar furikake. Que es una mezcla de ingredientes deshidratados y molidos que puede tener ajonjolí, algunas especias, pescado, camarón, etc. Y le da, aparte de todo, mucha vista al platillo. Si no tienes furikake, puedes utilizar ajonjolí simplemente y queda muy bien. Y un toque final con salsa de striracha y está listo nuestro pokebowl. Te recomiendo que lo pruebes y me digas si te gustó. Nos vemos pronto.